En la Argentina continúa la polémica, sobre todo en los medios, por la aprehensión del hermano mayor de Lionel Messi en posesión de un arma de guerra. Está formalizando específicamente la detención del señor Matías Messi. Lancha a la deriva, saco de dormir, sangre y una pistola. Los titulares no pueden ser más dramáticos. Un pescador encuentra de madrugada al hermano de Messi en esta lancha ensangrentada a la deriva, con la cara destrozada. Lo que no está en teme es la reputación del mayor de los Messi, narcos e hinchas radicales entre sus amigos. La policía encuentra en la lancha un arma de fuego. La familia insiste en que todo fue un accidente contra un banco de arena. Y al final dicen, dejen de mentir que no había arma en la lancha. Presten atención a lo que estamos montando. Pero la fiscalía acusa a Matías Messi, aún en un hospital, de posesión ilegal de armas de fuego. Y no es la primera vez que tiene problemas con la justicia, hasta tirotearon su casa. Lo que le faltaba a su hermano pequeño. Así queremos que Messi esté tranquilo. Lo único que me falta es que le arruinen a Messi para el Mundial, por favor. Arruinarle el Mundial no sabemos, pero dolores de cabeza. Seguro que Leo se ha llevado unos cuantos.